La presidenta, la ciudadana Blanquerlinda Peláez Jiménez, por favor cierren sus audios. Sesión de instalación, 27 de febrero de 2024, 16 horas. Con fundamento en las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53, numerales 1 y 3, 58, numerales 2, 3, 5 y 6, 63, numerales 1 y 2, fracciones 1 y 2, 64, fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción 1, 10, numeral 1, 11, numeral 1, fracción 3, 12, numeral 1, inciso B, numeral 1, fracción 3, 14, 15, numeral 3, 18, numeral 1 y 29, numeral 1 y del reglamento de sesiones de los consejos digitales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca, 19, reglamento de la administración y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y en cumplimiento a la participación ciudadana de Oaxaca, sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca Dentro de los expedientes RA-06-2024 y RA-07-2024 de fecha 24 de enero de 2024 En los términos del acuerdo IEPCO-CG-15-2024, aprobado en el Consejo General del IEPCO, dado en sesión extraordinaria urgente de fecha 28 de enero de 2024, por el que se aprobó la tercera convocatoria para el día de hoy, 27 de febrero de 2024, se convocó a las y a los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Pinotepa de Don Luis de Oaxaca en la modalidad virtual o a la distancia, a fin de celebrar sesión de instalación, por lo que se les solicito a la secretaria, proceda a pasar lista de asistencia. Buenas tardes compañeros, haré el pase de lista, iniciando con nuestra consejera presidenta, Erlinda Sánchez Peláez Jiménez. Blanca Erlinda Compañera Blanca Erlinda, presente No es Su servidora secretaria, Gabriela Yaricel Estrada Vásquez Consejera electoral Propietario, Rafael Quiroz Sánchez Presente Consejera electoral propietaria, Margaluz Yolanda Cruz Hernández Presente Consejero electoral, Carlos Mejía Vásquez Presente Consejero electoral propietario, Isai Emanuel Merino García Presente Aún no tenemos representaciones de los partidos políticos, entonces, consejera presidenta, Consejeras y consejeros electorales, así como los representantes de los partidos políticos, ¿Se permite declarar la existencia del coro legal? Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, habiéndose, bueno, en este caso no hay partidos, habiéndose declarado la existencia del coro legal, siendo las 14 horas con dos minutos del día 27 de febrero de 2024, y conforme a lo que dispone el artículo 58, número 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, en cumplimiento a la asistencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dentro de los expedientes RA-06-2024 y RA-07-2024 de fecha 24 de enero del 2024, y en términos del acuerdo IEPCO-CG-15-2024 de fecha 28 de enero del 2024, aprobado con el Consejo General del IEPCO, se instala la presente general del IEPCO, sesión instalada en virtud de lo anterior, instruyo a la secretaria ponerse a consideración de este Consejo Municipal Electoral en proyecto del orden del día correspondiente. Compañeros consejeros, ciudadana presidenta, el orden del día fue girado con antelación, así que ponemos a su disposición para hacer el consenso. Con su autorización, consejera presidenta, el orden del día que se somete a consideración es el siguiente, como punto número uno, instalación del Consejo Municipal Electoral de Pinotepa de Don Luis Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la elección de concejalías al ayuntamiento. Dos, toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos. En su caso, aún no contamos con ninguna representación. Es la cuenta, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de partidos políticos. Bueno, en este caso no hay ninguno. Habían deseclarado la existencia de corón legal, siendo las 16 horas con 5 minutos del día 27 de febrero del 2024, y conforme a lo que dispone el artículo 58, numeral 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, en cumplimiento a la asistencia dictada del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro de los expedientes RA-06-2024 y RA-07-2024, de fecha 24 de enero de 2024, y en términos del acuerdo IEPCO-CG, diagonal 15-2024, de fecha 28 de enero de 2024, aprobado por el Consejo General del IEPCO, se instala la presente sesión de instalación en virtud de lo anterior. Instruyo a la secretaria a ponerse a consideración de este Consejo Municipal Electoral en proyectos del orden del día correspondiente. Solicito a la presidenta, consejeras y consejeros integrantes, manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día, puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Muchas gracias. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria, y consejeros y consejeras electorales, así como los representantes de partidos políticos. ¿Está a su consideración el proyecto de orden del día que acaba de rendir la secretaria? ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones, solicito a la secretaria someter a votación el proyecto de orden del día. Ciudadana presidenta, ya se sometió y... Sí, ya se aprobó. Sí, sí. Por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Continúe con el desarrollo del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, en el primer punto del orden del día tenemos instalación del Consejo Municipal Electoral de Pinotepa de Don Luis e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la elección de concejalías al ayuntamiento. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretaria. Los invito a ponerse todos de pie, por favor. Consejeros, por favor, pónganse de pie. ¿Puedo? Adelante, ciudadana presidenta. Gracias, secretaria. Con fundamento en el artículo 140 de la institución política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y en virtud de la designación realizada por el Consejo General de Institutos de la Tarea Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca mediante acuerdo IEPCO-CG-31-2024 por el que se aprobó el dictamen que contenía las propuestas definitivas para la integración de 19 consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 aprobando la sesión extraordinaria urgente de fecha 24 de febrero de 2024 pasaré a tomar protesta de ley a las y los consejeros electorales así como a los representantes de los partidos políticos. Los invito a ponerse de tiempo consejeros, consejeras y representaciones de los partidos políticos protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la constitución política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca las leyes en una y otra emanen así como la ley, instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca así como la normativa interna del Instituto Central Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del Consejo Municipal Electoral que se le ha sido conferido Si no lo hicieran así que la Nación, el Estado y el municipio se lo demanden Con ello inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la celebración de la elección de consejalías al ayuntamiento con el deseo y la convicción de que todos los aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia pleno respeto al Estado del Derecho el ejercicio de la tolerancia y el consenso así como el reconocimiento a la pluralidad política y a los principios rectores de certeza, imparcialidad independencia, legalidad entre el culo de esas actividades en total transparencia ante el Instituto General Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca abonando al fortalecimiento institucional y a una mayor vinculación con la ciudadanía muchas gracias pueden tomar asiento Pregunto a las consejeras y consejeros electorales así como a las representaciones ¿alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones le solicito a la secretaria de este consejo continúe con el siguiente punto del orden del día Compañeros, consejeros, consejeras ¿alguien quiere hacer uso de la voz? Ok Consejera Presidenta le informo que se han agotado los puntos del orden del día No habiendo otro asunto que tratar clausuro la presente sesión de instalación siendo las 16 horas con 11 minutos del día 27 de febrero del año 2024 instruyo al secretario levantar el acta correspondiente muchas gracias por su asistencia Buenas tardes Muchas gracias por su asistencia compañeros consejeros enseguida pasaremos o firma nuestra acta de sesión que tengan buena tarde Buenas tardes gracias gracias Gracias. Gracias.